¡Dos chistes finales! Dice que la nena va a visitar a la tía, una tía solterona, va la nena caminando, por la vereda y de atrás de un árbol sale un exhibicionista, se abre así, ¡guau! La nena se ve un sobresalio, ¡oh, man! Llega a la casa de la tía y le cuenta, le dice, tía, hay un tipo ahí que se esconde, y le aparece una... Y dice la... Entonces dice la tía, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a agarrar el revólver, vos lleváte el cuchillo, yo lo apunto, cuando yo te diga, vos cortá. Entonces van, van caminando por el lugar, sale el exhibicionista, ¡guau! ¡Mata fuego la tía! ¡Oh! Y la nena estaba ahí con el cuchillo nerviosa y dice, tía, ¿dónde corto, dónde corto? ¡Acá y acá, mi amor!